Este miércoles se llevará a cabo en todo el país el Censo Nacional de Población 2022, que este año tiene la particularidad de que también se pueda responder el cuestionario de manera virtual hasta las 8 del día de mañana. El censo está enmarcado en la Ley 24.254, donde en su segundo artículo se detalla que quedan prohibidas, hasta la hora 20 del día indicado para la realización del mismo, las funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas y en general toda clase de espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos. En ese sentido, tampoco podrán abrir hasta la hora 20 de esa jornada restaurantes, bares, confiterías, casas de expendio de bebidas y similares, roticerías, panaderías y todo comercio de venta de artículos alimenticios y de bebidas. Los comercios considerados esenciales podrán mantener su actividad habitual durante todo el miércoles del censo. Dentro de esta categoría se encuentran los hospitales, centros de salud, estaciones de servicios y también farmacias. De esta manera, quienes concurran a trabajar en algunas de estas instituciones o negocios deberán asegurarse de que un miembro del grupo familiar se encuentre en la vivienda al momento del censo. El transporte público, en tanto, estará funcionando con el cronograma especial de día domingo y feriado.